Esta paloma blanca no es paloma cualquiera Esta paloma blanca llenó mi vida entera Esta paloma blanca no es paloma cualquiera Esta paloma blanca llenó mi vida entera Lléname, lléname, lléname de tu poder El día de frente con usted bajo el Espíritu Santo Deja que te toque a ti y se acabará tu llanto El día de frente con usted bajo el Espíritu Santo Deja que te toque a ti y se acabará tu llanto Lléname, lléname, lléname de tu poder 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 Y de que nosotros podamos grabar este programa Hoy aquí en la casa de nuestra hermanita Alice Queremos agradecer a nuestra hermanita Alice Y a toda su familia por habernos abierto la puerta de su hogar También queremos agradecerle a todos ustedes Que nos están viendo ahorita en sus hogares Voy a presentarles a nuestro invitado especial Bienvenido Padre Muchas gracias Siempre es una alegría estar acá Y en esta noche preparándonos para Navidad Yo soy el Padre Christian Christensen Soy chileno De los Padres de Schoenstatt Trabajo aquí en Austria En el Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt Muy feliz Gracias nuevamente por estar aquí Vamos también a presentar a nuestras hermanitas Que están aquí en el panel A ver, Tim Hola, muy buenas noches Les saludo a su hermana en Cristo Sofía Alfaro Les damos la más grata y calurosa bienvenida A este programa que estamos preparando Especialmente para ustedes Un programa de Navidad Un programa en donde Que pues sea ahora sí que Nuestros corazones, verdad Ese percebe que está en la espera De nuestro Señor Jesucristo Y seguimos con el programa Muy buenas tardes Les damos las gracias por Estar escuchando este programa Porque creo que lo van a escuchar En estos tiempos de Navidad Y estamos aquí verdaderamente Compartiendo con esta familia Como hermanos en Cristo Mi nombre es Marta Enrique Ya muchos de ustedes me conocen Y pues adelante verdaderamente Que en esta Navidad Podamos verdaderamente Dejar nacer a nuestro Señor Jesucristo En cada uno de nuestros corazones Que el Señor les bendiga Vamos a encender las candelas Padre, ¿quieres darnos el honor? Y pues estamos aquí, verdad El Padre nos está haciendo el honor De prender estas velitas De nuestra corona de Adviento, verdad Y como hemos estado Viniendo todo este tiempo, verdad Este, ya tenemos Vamos a tener la tercera semana De Adviento Y todo este tiempo Les hemos estado, verdad Hablando un poquito, verdad De lo que nosotros Pues sabemos, verdad Porque no sabemos mucho Toto, verdad Pero algo De nuestra corona de Adviento, verdad A veces En realidad Muchos sabemos el significado Y a veces Pues muchos Lo ignoramos, verdad Entonces Pues me gustaría Yo decirles Pues algo bien breve, verdad De la corona de Adviento, verdad Como la podemos ver, verdad Ahorita el Padre Pues ya prendió la tercera Ya están las tres velitas Prendidas, verdad Y como podemos ver Es una corona, verdad Que todos le llamamos La corona de Navidad, verdad Pero en realidad Pues es Si ustedes la ven, verdad El círculo Es No tiene ni principio, verdad Y ni fin De que ese Ese es el amor tan grande Que nos tiene Jesús Que no tiene ni principio Ni fin, verdad Y que es Es todo Es el alfa Él es el omega Él es todo No tiene eso, verdad Y Y pues también vemos, verdad Pues Verde, verdad Que sabemos Que pues el verde Pues es esperanza, verdad Es la esperanza Que estamos Ahorita Para la bendera De nuestro Señor Jesucristo Y ya vemos también, verdad Podemos ver muchas veces Decimos, bueno ¿Por qué las velas moradas? ¿Por qué una vela rosa? ¿Por qué una vela blanca? Pues vamos a explicarles un poquito Por ejemplo Las velas moradas Significa pues esperanza También, verdad Se va aprendiendo Semana tras semana De las De En lo que estamos en el aviento La vela rosa Es esa alegría Que nuestros corazones Tenemos Porque ya viene La venida de nuestro Señor Eso significa La vela rosa Y ya cuando ya Nace nuestro Señor Jesucristo Entonces Prendemos la velita blanca Que está ahí Esa es cuando ya Ya es la noche De Navidad Que es cuando Jesús Viene A nuestros pesebres Que son nuestros corazones Ese es el pesebre Que debemos estar preparando Todo en ese tiempo De adviento Y esas velitas Que sean aquí En nuestros corazones ¿Verdad? Para estar preparándonos Y Para el nacimiento De nuestros corazones Vamos a ver Vamos a ver Quienes están Espera Quienes están Siguiendo Que vienen Vamos a ver Hola Bienvenidos 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 Pues bueno mis hermanos Vamos a seguir Este alabando Y gozándonos Con estas alabanzas Que nuestro grupo De Milagros del Espíritu Nos tiene Ahora vamos a escuchar Esta que se llama La del niño del tambor Música El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que nadie le cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le trae regalos en su vino, es un ron Ron, 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 ron A la cima en sus bolsas de Belén Te lloró Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ron, 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 ron Ron, 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 ron Con mi tambor El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que nadie le cubrió Los pastorcillos quieren ver su red Letra y regalo de su vida y su gron Rompo, pompo, rompo, pompo Cuando Dios te vio conmigo Me sonrío Me sonrío Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su rompo acento es un canto de amor Rompo, pompo, rompo, pompo Cuando Dios te vio conmigo Me sonrío Padre, cuéntenos cómo es que usted se prepara para esta época de Navidad, Padre? Para mí al viento es la fecha más linda del año Amén Uno se prepara para el nacimiento de Cristo, pero también una fiesta tan de familia, si eso es lo lindo Es el nacimiento de Cristo Es el nacimiento de Cristo, partamos por ahí Y uno va recorriendo con Isaías Con María Con María Con San Juan Bautista Las promesas de Dios Qué bárbaro Leí este año una cosa súper linda Se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la luna Fue un hecho histórico muy importante, pero mucho más importante de todos Que el Hijo de Dios haya tocado la tierra Amén Es precioso, y eso es lo que celebramos ahora Es esa llegada del Señor que nace, nace tan sencillo Una familia, José y María Queriendo ver esa cercanía de Dios Ese Dios que se nos hace cerquita Y está con nosotros Y viene Y lo celebramos cada año Y como escuchábamos al comienzo No sé quién de ustedes lo dijo también Usted Sofía Esa cosa del abrir el corazón a Jesús Porque la vida es buena Pero la realidad es la que tenemos que vivir aquí Y cómo nos vamos preparando para eso Yo creo que hay cosas Hay veces que uno prepara una visita Una visita importante que hace tiempo que estaba esperándola Y prepara la casa, prepara todo Preparamos el corazón Nunca me olvido cuando el Papa Juan Pablo iba a ir a Chile Y un obispo en Chile preguntó a una comunidad ¿Cómo nos preparamos para recibir al Santo Padre? Una señora levantó la mano y dijo Padre Señor obispo Dice nosotros Yo voy a prepararme para la visita del Santo Padre Yendo yo a confesarme Y llevando a toda mi familia a confesar ¡Wow! El obispo le encantó esta respuesta Este se la dijo al Papa A Juan Pablo El Papa dijo Sí, exactamente Así se prepara la visita del Papa Bueno Jesús Jesús Nos preparamos con el corazón listo El corazón abierto El pastor Dice una de las cosas maravillosas de la confesión Para tener el corazón limpio para él Nos preparamos también Entrando en el ambiente de Navidad Toda la liturgia en los varios Tenemos cuatro velas aquí Muchas gracias Sofía por su explicación Nos vamos preparando con el Como los profetas iban anunciando Como el profeta Isaías anunciaba a María Impresionante Nos preparamos con Juan Bautista Que era súper serio Juan Bautista No andaba con bromas Preparen el camino del Señor Y prepara el camino del Señor Y él siguió al desierto Y comía las gotas Y después con mucha claridad y sencillez Y dijo A Herodes no te está permitido Vivir con esa mujer Te tocó con la mujer de tu hermano Bueno Y el profeta Juan Bautista Súper serio para decir Preparen Abra el camino al Señor Nos preparamos con María Santísima Siempre el último y el cuarto domingo De Adviento en María La tenemos en blanco aquí Usted se refirió a preparar la llegada de Jesús Pero también hizo fiesta lindo con María Es un momento donde cada uno dice Oye, quiero recibir al Señor en mi casa En la casa aquí En mi corazón Y tengo que ir cambiando Cambiando algunas cosas Porque cuando uno recibe una visita grata, importante Uno, mira, sabe que tiene que haber cosas que preparar Y eso es Navidad para mí En primer lugar es Prepararnos a la venida del Señor María nos ayuda María nos ayuda María está con nosotros Y después otra cosa tan linda también Es una fiesta de familia Es tan hermoso como Jesús quiso nacer de María José, María El hogar de Nazaret Y siempre Navidad es una invitación A la familia A vivir en familia Y cuando recibimos al Señor En familia Fíjese que Es algo que tenemos que irnos renovando siempre Diciendo ¿Y cómo recibimos a Jesús en la casa? En el hogar En ese hogar donde En fin Jesús trae Trae paz ¿Cómo estoy haciendo paz en mi casa? La paz comienza aquí No, 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 no Comienza allá Ni allá No, solamente comienza aquí Jesús Al nacer trajo alegría La alegría de los pastores La alegría de los ángeles ¿Cómo está la alegría? Y la alegría parte de aquí, ¿eh? No, no, no Parte de ella del otro, ¿ah? Esa alegría de gozar al otro De reconocer lo bueno que el otro tiene La alegría de tener al otro De ser familia Caramba, eso se va trabajando Se va haciendo La alegría de poder regalar Y poder recibir regalos también Y regalar, bueno, no es solamente Ir a comprar algo para que tal le da algo, ¿no? Sino que Yo te quiero Mira, busqué este regalo para ti Y sé que te va a gustar Y exprésame la alegría al recibirlo Porque en ese regalo está el otro Está la alegría del otro En familia se cena Se come, se... Esa cosa tan linda de la mesa Y la mesa que es encuentro Donde cada uno comparte, da... Aprovecho pasarle un aviso, ¿ah? Es súper importante Cuando está la familia en la mesa No se toca el celular No sé si... Me quedó súper claro, ¿ah? No se toca No, no es que... Miro por abajito No... ¿Por qué? Porque el otro es más importante Que cualquier cosa que llame por teléfono Por aviso Pero... Lo decimos acá, ¿no? En familia se está Y se está gozando al otro Eso es... Y la cena de Navidad bien preparada ¡Qué maravilla! Como hay tradiciones de cena de Navidad Hay que conservarla Mantenerla Y se va transmitiendo a los otros Los hijos Eso es un poquito Clave la pregunta Que usted me... Por ahí partamos De... ¿Cómo preparar Navidad? ¿Cómo me preparo yo a Navidad? Yo me preparo también Tomando contacto con gente A través de las tarjetas de Navidad Por años he hecho yo una foto Y imprimo una tarjeta Y la escribo a mano La letra cada vez está peor Bueno, pero... Y es muy lindo eso De escribir Sí De escribir en forma bien personal Porque... Saludar, bendecir Y después gozar y recoger La tarjeta que viene de vuelta El saludo O el mail Lo que sea Es una preparación muy linda De estar con otro De saludar a otro De alegrarme con otro Eso es Navidad Entonces... Preparamos la casa En la comunidad Y si hay muchas tareas que hacer Tenemos una Navidad bien especial Este año ¿Hasta en arbolito? Ya lo tenemos Y tenemos en la capilla Unas figuras de Navidad Preciosas Preciosas Son grandes Son altas He hecho una a una Y cada una está como en adoración Como en respeto Y también el buey Y también las ovejas Están como... En esta actitud El niño Viene, Jesús llega Y eso Si fíjate Hay un ambiente En la casa Que... Que nos va hablando Todas esas figuras Esas cosas Hablan Eso lo... Así me preparo yo Para Navidad Y me voy gozando Mirando Viendo Gozando Amén Y tu hermano en Cristo Que nos estas viendo Como es que tu te preparas Para Navidad Que es lo que ya tienes hecho Y que es lo que no tienes hecho Como por ejemplo Puede ser de que ya fuiste A comprar tus regalos Y que bueno que ya están tus regalos Puede ser de que ya tienes Tu arbolito de Navidad Y que bueno que ya esta tu arbolito de Navidad Pero piensa Que hace falta limpiar en tu corazón Piensa que hace falta componer En la... En tu hogar Tal vez te hace falta De que te reconcilies con tu suegra Tal vez te hace falta Que te reconcilies con tu hijo mayor Tal vez hace falta Que te reconcilies con tu vecina Piensa en que... En que forma tu puedes hacer Para que esta Navidad Sea más bella Sea más llena del amor de Dios Y que Jesucristo Se note que está en tu corazón A ver Como es que tu puedes hacerlo hermano Piénsalo Que en este programa Todavía tienes una semana Para pensarle Como vas a hacer Para que en esta Navidad Jesucristo realmente Nazca de nuevo en tu corazón Y si tu no has tenido experiencia De que Jesús realmente esta vivo Quiero invitarte hoy hermano en Cristo Que te imagines que agarras tu corazón Y que lo pones en tus manos Y que el corazón le dices a Jesús Jesús, aquí esta mi corazón Jesús, yo quiero conocerte Jesús, yo quiero tener una relación personal contigo Jesús, realmente yo quiero saber de que tu existes Y luego vienes y le das ese corazón a Jesús Para que tu puedas sentir de que Jesús realmente esta vivo Realmente sientes de que Jesús existe No es una historia de un libro Es realmente una persona que esta resucitada Jesús es una persona que realmente vive Y que puede vivir en tu corazón Para que tu puedas entregarlo a muchas personas Como por ejemplo en mi país Como preparamos para la Navidad En primer lugar era limpiando la casa Mi papá nos hacía que limpiáramos cada rincón Después de limpiarla a pintarla Y todos con una brocha pintando por todos lados Todos dábamos unos chiquillos A veces botábamos la pintura por un lado y el otro Pero mi papá nos dejaba Porque él quería sentir de esa preparación De que ya viene Jesús Después hacer lo de los tamales Ir al mercado, comprar las hojas, comprar la carne Y el ambiente totalmente cambia El ambiente es totalmente de preparación Eso sí, teníamos que tener vestido nuevo Zapatos nuevos, todo nuevo para la Navidad Así es de que nosotros estábamos esperando la Navidad Porque ya nos vendían cosas nuevas Ya íbamos a tener nuestro vestido nuevo Y luego en la época de que ya era el día de la Navidad Nosotros cerramos el 24 en la noche Ese día música a todo volumen Vecinos vienen y van, vienen y van Y bastante gente, familiares y todos venían a la casa Teníamos poncho preparado Para que todos tomaran poncho Y platicar y reír Luego este, la decoración Árboles de Navidad de los bebés No plásticos Y también teníamos pino Que poníamos en el suelo como carpet Y un aroma tan verde Realmente la Navidad para nosotros Era todo el ambiente completamente diferente Limpia la casa, suficiente comida Y el aroma, el aroma no solo de la comida Del ponche, sino que del pino Pero lo más bonito Era a medianoche Porque a medianoche Empiezan a tocar Cohetes Cohetes por todas partes Todo el mundo está quemando cohetes en sus patios Y es esa algarabía De que ya a medianoche Nació Jesús, nació Jesús Y cuando se calman Todos esos cohetes Perdónen, señor La emoción de que vienen Todos Todos se abrazan Y todos se dicen Feliz Navidad Se siente el amor de Jesucristo En ese abrazo En cada persona que viene Realmente es maravilloso Realmente es maravilloso Y cuando era chiquilla Yo no sentía que era Jesús No sabía que era Jesús Pero ahora que soy grande Yo sé Wow Realmente Jesús Nace en nuestros corazones Hermano en Cristo Si tú has vivido una vida En la cual No has sentido a Jesús Vivo en tu corazón Pídele Pídele Para que lo sientas Pídele Pídele Para que Él te oiga Y para que tú lo puedas experimentar Yo cuando en mi vida recibí el Espíritu Santo Yo iba a la iglesia Y yo le decía Señor Yo quiero verte como te miran los santos Yo quiero oírte como te miran los santos Señor Yo quiero sentirte como te sienten los santos ¿Y saben qué? Se puede sentir Amén Se puede sentir Y tú quieres ¿Sabes qué? Y Dios quiere que tú lo sientas Dios quiere que tú sientas Esta experiencia de que Jesús realmente está vivo De que Él realmente te ama Y ¿sabes qué? El que no pide No recibe Exactamente Tienes que pedir Porque así dice la palabra de Dios Que tienes que pedir Y no digas Ya pedí una vez Pide varias veces Que a Dios no se cansa de escucharte Tú síguele pidiéndole Y ¿sabes qué? Dios te va a dar esa alegría La primera vez que sentía a Jesús resucitado Era una alegría tan tremenda Pero tan grande en mi corazón Que yo decía Yo quiero que toda la gente Lo sienta Yo quiero que mi hijo lo sienta Entonces yo quiero invitarte Y quiero como dicen en inglés Challenging Para que tú digas Yo quiero sentir a Jesús también Sí No solamente que Claudia lo sienta No, yo quiero sentirlo Yo quiero que tú lo sientas Pero pídele a Dios que te dé la gracia Y ¿sabes qué? Lo puedes sentir allí Donde tú estás viendo este programa Puedes sentir a Jesús vivo allí En donde tú estás Porque Dios te ama Y para Dios no hay tiempo No hay distancia No hay distancia Dios te quiere ahí Donde tú estás viendo el programa Y ¿sabes qué? Jesús quiere nacer en tu corazón Jesús quiere nacer en tu corazón otra vez Y si ya pasó el tiempo Y tú alguna vez sentiste la presencia de Dios en tu corazón Pero con los problemas Con la forma de vivir Con el que has estado ocupado Lo has perdido ¿Sabes qué? No hay problema Jesús nunca se ha ido Él está allí Puede estar no solamente a tu lado Puede estar también en tu corazón Y si tú vas a tomar comunión Está dentro de ti Está dentro de ti Bueno vamos a seguir platicando padre A ver Díganos Este ¿Cómo es De que Era la Navidad Cuando usted era chiquito? Era muy lindo Era una fiesta Era mi papá Que arreglaba El árbol de casa En la casa Teníamos afuera Un pino bien grande Y lo Lo ponía Con Con Ampolletas Blancas Ah Con lucitas blancas Luce blanca Fíjese de Paraná Hasta la Conoción colectiva Para mirarla Esa 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 Había mucho ambiente Nunca Nunca tuvimos la fragancia Que se tenía en su casa Pero Ha sido una fiesta sencilla Alegre Muy De familia Cada uno pedía un regalo práctico Algo Una cosa que necesitaba Sox No Ya teníamos bastante sox Pero eso era muy lindo Y Claudia permítame Fíjese que lo que usted decía también Tan lindo es reconciliarse Sí En la primera guerra mundial El año 14 Llegó Navidad Estaban Dos trincheras Alemanes e ingleses Y fíjese que Uno Inglés empezó a cantar Noche de Paz Lo siguió Los alemanes Se tiraron chocolates Oh my God Empezaron a salir de las trincheras A saludarse A contarse Mira yo tengo tres hijos Y tú Oye Fue una noche preciosa Y dice que Después nadie podía esperarle al otro Tuvieron que cambiar a todos sus soldados Esa reconciliación Mira Jesús Es mucho más importante Que la guerra Quien gana Quien pierde Y eso fue La reconciliación Usted lo decía En la clave familiar Sí Con tu padre Con tu hermano mayor Pero también hay países En cosas Hay cosas que nos unen Que son mucho más importantes Y celebrar navidad celebrar al Señor Que viene Y poderlo compartir Con los demás Decirle Mira Que alegría Yo también celebro a Jesús Y eso Trae paz Trae orgullo Y cuando uno reza con Jesús Que dice que se acaban Todas las diferencias Que si tuvimos problemas Si estamos enojados Lo que me dijiste Lo que no te di Mira es como que se pasa por alto La vida es una Es un llamado también Esa Ese encuentro Esa reconciliación Mire si uno tiene que reconciliarse con algo Hay que partir rezando con la otra persona Así es Como pidiendo a la María Mira María Santísima Ayúdame a recibirlo Así como recibiste tú A Jesús empecé Ayúdame a recibirlo A ponerme en el lugar del otro A entenderlo Entender todas las cosas del otro lado Es un momento de reconciliación muy lindo Muy lindo Muy lindo Muy lindo Y bueno Uno celebra La gente le celebra la vida En forma tan diferente ¿Ah? Recién me tocó Me llegaron a Guinaldo de Puerto Rico Pero que maravilla Que ritmo Que Totalmente distinto A los Carols Viancitos alemanes Que son mucho más de la Interior Porque hace mucho frio afuera Y así Cada país se va expresando Y usted tendrá su música propia Usted es la suya No solo también Soy chileno Y vamos expresándose Para el niño Jesús Eso es lindo Eso es lindo Hay que expresarse Bueno Decirle a Jesús Mira qué lindo Que estés aquí con nosotros Y decir al otro Qué lindo que Jesús Nazca en medio nuestro Amén Amén Fíjese padre Que estaba yo escuchando una prédica De alguien De su sacerdote Que empieza a decir Todo lo maravilloso Que es Jesús Y luego Cómo Virgen María Lo cuidó Lo protegió Le enseñó Entonces Virgen María Tuvo al hijo perfecto Ella tuvo al hijo perfecto Y luego Estaban diciendo De que cómo es que Virgen María Le dijo sí a Dios Que ella le dijo Sí A esa gran Como que dice Responsabilidad Cuidar al hijo de Dios Realmente que a uno le Cuidar al hijo de Dios Es una gran responsabilidad Y ella dijo que sí Aunque tuvo tantos problemas Aunque no dijo De ser la pura felicidad Pero ella le dijo Que sí A Dios Y eso es lo que Dios Te está pidiendo Y a ti hermano en Cristo Que le digas así Y cuando le dices Sí a Dios No quiere decir Que todo va a ser Completamente felicidad Pero sabes que Dios tiene un plan Maravilloso Para tu vida Y lo que más le llamó La atención De esta plática padre Es de que dice Que cuando Jesús Estaba en la cruz Y le da a San Juan Este a su madre Y luego nos lo dan A nosotros Virgen María Recibió a nosotros Como sus hijos Y luego yo ya me puse A pensar en el lado De Virgen María Teniendo un hijo Perfecto Perfecto Ahora Virgen María Le dice que sí A Dios A los hijos Que somos nosotros Que no somos Perfectos Ella aceptó Como que dice Challenging Porque realmente Nos acepta a nosotros Que no somos Perfectos Y qué bonito padre Que estamos aquí En familia Que se puede oír todo Hasta los llantos De beber Exactamente Porque hermanos En gritos Estamos aquí En la casa De nuestra amiguita Nolis Y saben que Aquí tenemos Está el sonido De que están preparando Comida Porque vamos a comer Está el sonido De los niños jugando Y está el sonido De los niños llorando Así que maravilloso Estamos en el hogar Amén Díjense que una vez Escuché algo muy bueno Decía En los niños Lo bebé El futuro del país El futuro de la iglesia Porque es esa If you don't hear A baby cry Your parish Will die Oh my god Exactamente Aquí está el futuro Ahí está el futuro Por ejemplo Por ejemplo Yo solita Así como cuando Yo era pequeña De que yo no sabía Que realmente era Este El nacimiento De Jesús Y lo único Que yo miraba Era las preparaciones Del aroma La comida La ropa Y todo Entonces Ellos están así Pero va a llegar El momento De decir Wow Yo estuve Cuando grabaron Este programa Hasta ver cuántos años En el futuro Yo estuve ahí Aunque estuve llorando Porque yo estuve allí Y esos recuerdos Los recuerdos Que uno va teniendo Desde niño En familia Todos tenemos recuerdos De Navidad Hay algunos Que nos tocan más Hay unos que nos tocan más Y eso es bueno Guardarlo en el corazón Poderlo transmitir Y poder escuchar A los hombres Recibir a los hombres Como los otros También van Que viven Que sienten Que les pase En Navidad Y ahí uno va Recibiendo Y la familia Así era Los chicos Van haciendo algo Lo suyo Lo grande Eso es Y por ejemplo Cuando era pequeña Nos daban Las nueces Pero imagínense Esas tan grandototas Y uno chiquito Que hace con eso Pues nos gustaba Ir a sacar Las herramientas De mi papá Y con el martillo Dándole Dándole a las nueces A ver cuéntame Tú Cómo era La Navidad Con tu casa Bueno La Navidad Para nosotros Verdad Éramos gente Gente humilde Gente pobre Verdad Pero contentos Amén Porque para nosotros Lo importante Era cenarnos A cenar Como familia Con mis papás Pues todos Los hermanos Y los primos Y yo me pongo Y yo me pongo A pensar ahora Que verdaderamente Cómo han cambiado Los tiempos Porque este Cuando yo no conocía Bien lo que es El amor de Dios Pues yo hacía Lo mismo Todo el mundo La comida El árbol Y en el momento Y en el momento De abrir los regalos Verdaderamente Nos olvidábamos De lo importante Porque todos En los regalos Y me imaginaba Jesús Parado en una esquina Esperando la atención De nosotros Pero estábamos Tan emocionados Habiendo regalos Que ni quien Se acordara De Jesús Cuando yo no conocía El amor de Dios Verdad Cuando todavía Nos entré Ese llamado Y yo me pongo A analizar Y me pongo A ver ahora Especialmente En estos días Y me imagino Mucho A mamita María Cómo iba Cómo iría En el burrito Verdad Con su vientre Ya gordita Verdad Para aliviarse Y analizo Y yo digo Verdaderamente Que Dios Nunca llega tarde Cuando te hace el llamado Siempre llega Justo al momento Que Él quiere Rescatarte De lo que andas haciendo Y ahora Es completamente Diferente Porque cuando No conoce Uno de Dios Como tú Si me estás Escuchando Y te enfocas Tanto en los regalos Y muchas veces A veces No te regalan Lo que tú quieres Y más lo pequeño Y hasta te molestas Porque tú diste Algo mejor Entonces A ti que me escuchas Recibe a Jesús En tu corazón Jesús Es el mejor regalo Que podemos tener En esta Navidad No importan Los regalos Simplemente Perdona A quien te ha ofendido Pide perdón A quien has ofendido Y deja que Jesús Nace en tu corazón Verdaderamente En esta Navidad En esta Navidad Para que verdaderamente Resplandezca La luz de Cristo En cada uno De nosotros Porque este mensaje Es para todos ustedes Pero para cada uno De nosotros también Porque siempre Tenemos algo Que aprender Unos de otros Y a veces Aprendemos De los Como dice Decimos a veces Aprendemos De los errores Pero nunca Es tarde Para empezar A ti que me estás Escuchando Que me estás mirando Pide perdón Da una sonrisa No tienes que dar Un regalo grande Simplemente Da ese perdón Y ese abrazo En el amor de Jesús Porque ese abrazo En el amor de Jesús Quizás muchos De tus familiares De mis familiares Lo están necesitando En este momento Simplemente Esa sonrisa Verdad Con ese amor Aunque comas frijoles El día de Navidad Pero que sea En esa unidad En el Espíritu Santo Y que Jesús Nazca mis hermanos Porque para eso Es que estamos Llevando este programa Verdad Para que se evangelice Para que nos evangelicemos Cada uno de nosotros Y para que este mensaje Llegue A los corazones Amén Porque ese es el propósito Del programa Verdad Desde que se tomó La iniciativa De este programa Se está orando Por este programa Y hay gente Que está escuchando Y está orando Por este programa O sea que este programa Es del Espíritu Santo Y más Amén 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 Hermano Cristo Por ejemplo Si tú tienes tiempo De que no has ido a misa Tienes tiempo De que no has ido A la iglesia Como por ejemplo Antes de que yo no conocía A Jesucristo Yo solo iba Para Navidad Y para Semana Santa También Si tú estás en esa Que todavía no sabes Si vas a ir para Navidad Recuérdate La iglesia está abierta Y a medianoche Están esperándote Ven a recibir a Jesucristo En esta Navidad No te quedes en tu casa Mirando televisión O en el internet Ven a la iglesia Si vienes a buena hora Vas a poder escuchar Los cánticos Porque por lo regular Siempre tienen Este alabanzas Y cánticos Antes de medianoche Y luego la misa De medianoche Que es una preciosidad Este Padre Le gustaría contarle A nuestros hermanos De que ya tienen tiempo De no ir a misa Como en la misa De Navidad Más o menos Es de noche Por lo tanto Interiormente La iglesia está súper Dinta Hay una preparación Especial En cuanto a los cantos Canto de Navidad Eso es fantástico Y depende de la iglesia Hay parte Hay coros Orquesta Y todo Pero después también Es escuchar las lecturas La palabra de Dios ¿Cómo va? Vamos escuchando El nacimiento Sobre todo El Evangelio San Lucas Donde Buscan posada José y María Donde Da de luz En un establo María Donde los ángeles Del cielo Le anunzan La belleza El nacimiento A los pastores Es una maravilla Una maravilla Después María y José Tienen a su niño ahí Las lecturas Las oraciones Los cantos Es una cosa muy linda Creo que vale la pena De todas maneras Navidad En la noche Hay otros Misa también Después seis de la tarde Cosa más Posible Buena para los chicos Para los niños Pero Es un momento De encontrarse con Dios Reconciliarse con el hermano Como usted decía Claudia Con el amigo Amigo Con el compañero Con padre O con quien esté No Reconciliarse con Dios Dejar Abrir el corazón Que sea un pesebre Grande Amplio Amén Para recibir a Jesús Para recibir a los demás O si no Navidad se nos pasa Como una fiesta madre Como usted decía También muchos regalos Muchas cosas Oye pero Y Jesús ¿Dónde lo dejamos? Vamos Participemos En la alegría De la confesión En la alegría De la Eucaristía Amén Hermanos en Cristo Queremos ahora Invitarlos A que escuchen Esta linda alabanza Campana sobre campana Campana sobre campana El Señor Amén Campana sobre campana y sobre campana una Al romante a la ventana, ver hasta un hilo en la luna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que el huevo nos trae Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que el huevo nos trae Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portano, tren que son, manteca y vino Ven, campana de Belén, que los ángeles tocan, que el huevo nos trae Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que el huevo nos trae Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que el huevo nos trae Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que el huevo nos trae El amor de Belén, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan Más allá la ventana, ¿por qué está naciendo Dios? Tienen campanas de bebé, que los ángeles tocan, que se van a costar. Tienen campanas de bebé, que los ángeles tocan, que se van a costar. Caminando a medianoche, a doma y cantando el pastor, me llevó al niño que nace, mi alma y mi corazón. Más allá la ventana, ¿por qué está naciendo Dios? Tienen campanas de bebé, que los ángeles tocan, que se van a costar. Gracias por ver el video. Preparar Navidad, qué cosa tan linda y tan hermosa. Yo creo que depende mucho de cómo los papás y las mamás preparan Navidad. Les cuento una familia, que sí que preparaban 30 días de Navidad y tenían una ventana grande con 30 ventanitas chicas. Y entonces en cada ventana se abría la mamá, la abría en la mañana, decía alegría. Y eso era lo que los hijos y la familia. Después servicialidad, después trabajo, después obediencia y así. Y en la noche se juntaban todos y veían cómo se había vivido lo que se vio en la ventana. Entonces, según eso, la mamá había puesto el nacimiento en una esquina y al niño Jesús en la otra esquina de la sala. Entonces, según habían sido bien realizados, avanzaba el niño. Y si no les había ido bien en lo que se había abierto la ventana, el niño retrocedía. Por supuesto que la mamá se preocupaba de que el niño llegara a Navidad, a Lula. Pero esa es una... la familia entera preparaba algo y partía de esa ingeniosidad del papá y de la mamá. ¿Cómo estamos nosotros como adultos preparándonos? Y eso se transmite. ¿Sí? Eso es mi primer y el mensaje más importante. Pasemos la Navidad por el corazón. Como papá y como mamá, aquí. Y después, ¿cómo la vivo yo? Y la regalo, la gozo con mis hijos. Partamos por los adultos. Hermanos en Cristo, vamos a escuchar esta linda alabanza de La Historia Ocurrió. La Historia Ocurrió La historia ocurrió una vez en Belén Que Dios bendigaba un rincón para él No hubo un lugar en casa de bien Cominca le ofrece la mula y el güey Cominca le ofrece la mula y el güey María sonríe, pregunta por ser Mal nadie esta noche nos quiere atender ¿A dónde irá el Dios de Israel? Cominca le ofrece la mula y el güey Cominca le ofrece la mula y el güey Que grande misterio que va a suceder Que triste el reprecio de hombre hacia él Un niño que Dios tentaba nacer El cielo ha bajado al portal de Belén El cielo ha bajado al portal de Belén Y regresamos al programa Hermanos en Cristo Me gustaría compartirles con ustedes Cómo era que yo hacía la Navidad en mi casa Cuando mi niño estaba chiquito Pero eso sí, gracias a que yo iba a la iglesia Para que me enseñaran Estábamos con mi niño, antes de que empezara la Navidad Estaba yo en el grupo de los que ayudan Para hacer la clase los domingos Con los niños de catecismo Y ahí nos enseñaron sobre el Jesse Tree Que ahí en el Jesse Tree es una historia De cada una de las descendencias de Jesús Antes de la Navidad Entonces hicimos las tarjetitas Con cada una de las historias Con la escritura de la Biblia Hicimos como que fueran libros chiquitos Y luego los colocamos en un lado Para ponerlos en el árbol Entonces cada noche Encendíamos las velas Junto con mi niño A mi niño como estaba chiquito Era lo que más le gustaba Agarrar el encendedor Y que yo lo dejaba tocar el encendedor Para encender el fuego Y luego nos poníamos a leer La historia de, por ejemplo, de Samuel La historia de cómo iba creciendo Y cómo se iba sufriendo La promesa de Dios Que iba a mandar a Jesucristo Y esa es la forma que nosotros utilizábamos En mi casa Haciendo el Jesse Tree ¿Cómo se dice? ¿Jesé? ¿Verdad? En español no me recuerdo Ese es el árbol de Jesús Y luego cuando terminábamos de leer la historia Que estaba en la Biblia Había una oración Decíamos todo eso, esa oración Una pregunta Y hacíamos de que cada uno Mi esposo y mi niño y yo Respondiéramos esa pregunta Y entre todos platicáramos Y habláramos sobre eso Sobre lo que estaba en Jesse Tree Y al terminar de leerlo Apagábamos las velas Nos íbamos los tres en frente Al arbolito de Navidad Lo íbamos a colgar Y yo era la que decía una oración Y decíamos una oración Para que Jesús naciera en nuestro corazón Entonces, hermano en Cristo No importa qué tipo de traducción traigas O tú puedes crear nuevas tradiciones Pero es mejor si vas a la iglesia Para que te enseñen unas buenas Que estén con escritura Pero ¿sabes qué? Enséñale a tus hijos desde pequeños Enséñales Enséñales Por ejemplo, hay unas tradiciones Bien bonitas Así como el padre estaba contando De una natividad Lo que pueden hacer es una natividad Y luego no tienen allá Los tres reyes magos Sino que lo tienen los tres reyes magos En otro cuarto Y luego cada noche En el tiempo de adviento Los tres reyes magos Van a ir caminando Y caminando Y caminando Hasta que en la Navidad Ya lleguen Y hayan encontrado a Jesús Para cuando es el Día de Reyes Entonces, hermanos en Cristo Quiero agradecerles Por todo lo que ustedes han hecho Por nosotros Especialmente por los hermanitos Que rezan por nosotros Cada fin de semana Para que este programa funcione Quiero agradecerle en especial A nuestra hermanita Del Ministerio de Alabanza Que dijo que sí Así como Virgen María dijo que sí Mi hermanita hace ocho meses Dijo que sí a este programa Milagros del Espíritu Santo Así que quiero agradecer A mi hermanita Rogelia A su esposo A todos los del grupo de oración Y en especial Quiero agradecerle a Dios Que nos ha abierto la oportunidad Para que hagamos este programa En vivo Cada domingo Y hermanos en Cristo Cada domingo Ahí van a tener ustedes Un programa Para que puedan llenarse Más del Espíritu Santo Y más de conocer a Jesucristo Recuérdense A mi me gusta Como dice en inglés Remember that the reason Of the season is Jesus Aunque aquí No hace rhyme Que la reason and season No hace rhyme Pero recuérdense De que la razón De esta Navidad Es Jesucristo Y cuando ustedes Estén manejando Y vean las luces Encendidas En todas las calles Que tienen arbolitos O que tienen lucecitas De decoraciones Recuérdense De que esa es la luz De Jesucristo Recuérdense De que Jesús Realmente está vivo Realmente Jesús Quiere tener Una relación personal Con ustedes Y en esta época De Navidad Es cuando más gracias Bajan del cielo Así es de que Ten tu corazón listo Ten tu corazón limpio Confiésate No solo limpia tu casa Y arregla tu casa Limpia tu corazón Limpia tu espíritu Para que tengan Más espacio Para Jesús Porque si tienes Tu corazón Lleno de odio De enojo Falta de perdón O mucha preocupación De todo lo que está pasando Que no te alcanza Para el regalo De no sé quién Que no te alcanza Para el regalo De no sé quién ¿Sabes qué? Deja eso Sino que lo más importante Es el amor Que tú les puedas dar Si tú les vas a dar Ese amor a tu familia Aunque sea un regalo Muy sencillo Si tú lo das Con corazón Eso es lo más importante Y así como decía Nuestra madre Teresa Si alguien No es bien nice Contigo No es agradable Tú sigues siendo agradable Porque tú lo haces Por Jesucristo No solo por las personas Así es de que Hermanos en Cristo Quiero agradecerlos Quiero decirles De que Dios los bendiga Que Jesús realmente Nazca en su corazón Otra vez Para que ustedes Puedan sentir Que es esa felicidad Y déjame decirte Es una felicidad Tan grande Tan tremenda De saber que Jesús Está vivo Que tú quieres compartirlo Con todas las personas Que están alrededor de ti Aunque hay unos Que no te quieran escuchar You do it anyway Así como dicen You do it anyway Bueno hermanos en Cristo Que Dios nos los bendiga Y nos vamos a ver Este la próxima semana Ahora nos gustaría Que el Padre se despidiera Haber Padre Y despidiese De nuestros hermanos En Cristo Que alegría Haber estado acá Con ustedes Que alegría Compartir todo esto Y la alegría Viene cuando uno ve ¿Qué espero yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué le pido a Jesús En esta Navidad? Si hemos estado Demasiado concentrados En cosas económicas Regalos Cosas así Mira Jesús no es un banquero Si estamos Deberíamos Se preocupados Por otras cosas Fíjate que Jesús Jesús es el Salvador Amén El que viene a habitar Con nosotros Abre tu corazón Eso es lo más importante Y déjalo entrar Acuérdate que Jesús No nació en una real Nació en un pesebre También nuestro corazón Muchas veces Tiene mucha pesebre Mucha paja Mucha cosa Con muchos cantos Pídele a María Que te abra el corazón Para recibir al Señor Y de corazón De corazón Ábrete a Él Y dile que lo necesitas Que quieres cambiar Y con la ayuda de Él Con la ayuda de María Realmente va a ser Navidad Y una realidad Honda Que Dios te bendiga Hermanos Que ustedes te dicen Bueno pues Que Dios les bendiga Y sigan orando Por este programa Pues vamos a hacer Ese compromiso Verdaderamente En esta Navidad De esta Navidad En adelante De orar De orar unos Por otros Que el Señor Los bendiga Y feliz Navidad Y próspero año nuevo Que Dios les bendiga Amén A ver Nos gustaría que tú Te despidieras De nuestros hermanos Pues Bueno verdad Las despedidas A veces son muy tristes Pero no Esta despedida No es triste Es de alegría Porque pues Vamos a celebrar El nacimiento De Jesús Dios los bendice A cada uno de ustedes Que tengan una feliz Navidad Y pues Como ya lo escucharon De todos Verdad Nuestros hermanos aquí Pues A tener ese corazón Bien listo Este abierto Este pesebre abierto Para que Jesús Entre a nosotros Y que nunca se salga Feliz Navidad Y bendiciones A cada uno de ustedes Amén ¡Adiós! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Adiós! ¡Gloria a Dios! 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 A mi hermana Claudia ¿Qué puedo decir? Verdad Es este Pues es todo Para nosotros ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ella debería ayudar Nos ha mandado pescar Y parece que lo logró ¿Verdad? Así que pues Ustedes de ella Hemos aprendido Lo poco que sabemos Y sé que todavía Podemos aprender Mucho más ¿Verdad? Porque Es una gran persona Es una gran maestra Y este Y sé que vamos a Poco a poco ¿Verdad? A llegar a la meta Ya no lo sabemos Todos Porque vamos Paso a paso Pero las decisiones Que hemos recibido De ella De parte de ella Han sido bastantes Ahora ya es parte De nuestra familia Amén Amén Ustedes también son parte De nuestra familia Y gracias por haber dicho Que sí Al ministerio Que Dios me lo bendiga Bueno pues Gracias por Sintonizarnos En el programa Milagro del Espíritu Y más Esta paloma Blanca Lleno Mi vida Entera Música 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 Música